Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este martes 23 de noviembre. Antes, le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. La lluvia no va a dar tregua en las próximas horas. No va a dejar de llover durante toda la jornada de hoy. Mañana parará por la mañana, pero volverá a llover a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy de 9 grados. Mañana bajan las mínimas, no van a pasar de los 2 y suben las máximas hasta los 11 grados. Suben los contagios de COVID en Navarra hasta los 241 casos este lunes. Vuelven a pasar, como ven, de los 200 en una única jornada con 43 casos más que el día anterior. En nuestras localidades ayer se detectaron dos casos nuevos en Funes, uno en Vendavia y otro en Lodosa. El Gobierno de Navarra, como ya les hemos venido contando, va a solicitar mañana miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Navarra que autorice la aplicación del pasaporte COVID. En caso de que el Tribunal lo autorice, la medida se aplicará desde este sábado, desde el día 27 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, incluyendo todas las fiestas navideñas. Desde que el Ejecutivo Foral anunciara el pasado viernes que el pasaporte COVID podría ser obligatorio para acceder a restaurantes o al ocio nocturno, entre otros espacios, más de 34.000 navarros se han descargado este documento que se puede encontrar en la carpeta personal de salud. El pasaporte COVID indica que la persona ha recibido la pauta completa de la vacunación o que ha superado la enfermedad. Pues bien, a lo largo de los últimos siete días también se ha incrementado el número de personas que han acudido a recibir la vacuna frente al COVID, al punto habilitado para ello por el Departamento de Salud en Forum, en Mutilva. Seguimos hablando de la situación sanitaria porque esta tarde la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, va a debatir la posibilidad de cerrar el interior de la hostelería a partir de las once de la noche en aquellos territorios en riesgo medio de COVID-19 y con alta presión hospitalaria. La propuesta también pasa por cerrar el ocio nocturno a la una de la madrugada. En caso de que las comunidades autónomas y el Ministerio dieran el visto bueno a esta medida, se aplicaría cuando se superara la incidencia acumulada de 100 casos de COVID por 100.000 habitantes, una cifra que ahora mismo Navarra supera con creces, y siempre que hubiera además una presión asistencial considerable en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. En la misma reunión también se va a estudiar la posibilidad de vacunar con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. La segunda edición del concurso de emprendimiento Comunal Starter ha elegido ya los cinco proyectos ganadores que van a disponer de un proceso de incubación para transformarse en empresas sociales y que además van a recibir un premio dotado con 750 euros. A los cuatro proyectos elegidos por el jurado, uno por cada comarca participante, hay que añadir uno más elegido por votación popular. En la zona de Falses el proyecto elegido ha sido el de Economía Circular para el Aprovechamiento de Recursos Locales, promovido por Eva Calleja. Esta idea propone aprovechar los restos de poda y de cultivos que generalmente se queman para la producción, comercialización y uso local de compost de buena calidad y de biochar. Un carbón vegetal que en vez de emplearse como combustible acelera y enriquece el proceso de compostaje. Por otro lado, en el Valle del Aragón, el proyecto ganador ha sido el Camino del Valle del Aragón que promueven Sayoa Erro e Ibai Magunacelaya. Se basa en la creación de una ruta del valle fomentando el turismo local y rural y la economía de la zona. Este camino incluye diferentes rutas para visitar los lugares más importantes del valle. El concurso se inscribe en el programa comunal impulsado por el Gobierno de Navarra, la Asociación Soriana del Hueco en las zonas de Sangüesa, Falses, Ayo y también en el Valle del Aragón. Se basa en la creación de ecosistemas de innovación social que fomenten modelos de negocio innovadores en el medio rural y que sirvan para fijar población en zonas de retroceso demográfico. Todavía quedan unos días hasta el 1 de diciembre para que los alumnos, los estudiantes de Falses puedan pedir esa subvención para realizar su trabajo de fin de grado o su trabajo de fin de máster siempre que Falses sea el objeto de la investigación. Las bases para concurrir a estas subvenciones se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de la localidad en www.falces.org. Seguimos conociendo más actividades organizadas en nuestras localidades con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En el caso de Peralta, la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento ha convocado para este jueves una concentración que tendrá lugar en los exteriores de la Casa de Cultura a las 7 menos cuarto de la tarde. Unos minutos después, a las 7, Natalia Alzati impartirá la conferencia Cómo prevenir la violencia de género desde el ámbito familiar. Se lo contábamos ayer, esta tarde en Peralta tendrá lugar el taller sobre Consumimos Violencia, reflexiones para un consumo libre de violencias machistas. Será a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de la localidad y está organizado por la Asociación Azcoyengo Gasteriac. Además, dentro de este taller se incluye también una exposición que se va a poder visitar en la Casa de Cultura y que lleva el mismo título, Consumimos Violencia, Estética, Moda y Publicidad. Una exposición que se podrá visitar hasta el próximo 25 de noviembre. Y dentro de las actividades organizadas por la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Peralta, el próximo 30 de noviembre habrá una charla sobre cómo ahorrar en la factura de la luz, cómo afectan las franjas horarias, si merece la pena o no cambiar de compañía eléctrica o qué es el autoconsumo. La charla será a las 5 y media de la tarde, el día 30 de noviembre en la Casa de Cultura de Peralta. Si ayer se celebraba Santa Cecilia, en algunas localidades han llevado a cabo actos durante el fin de semana, otras lo harán el próximo fin de semana y en el caso de Lodosa lo van a hacer desde hoy, con unas mini audiciones de los alumnos de la Escuela de Música en el Salón de Actos de la propia escuela a partir de las 6 de la tarde. Hoy es el turno de los alumnos del aula de saxofones, trompetas y pianos. Y la Villa Franquesa lo va a celebrar el próximo fin de semana con un pasacalles de Santa Cecilia que tendrá lugar el sábado, el día 27 de noviembre a partir de las 12 y media del mediodía. Y aunque no tenga nada que ver con Santa Cecilia, seguimos hablando de música porque Marcilla celebrará el próximo 18 de diciembre su Festival de Jota Villancico. Será a partir de las 6 y media de la tarde y en él van a participar los alumnos de la Escuela de Jotas de Castejón, el Coro de Caparroso, también la Escuela Gracia Navarra y Rondalla Eco de Larga de Pamplona, la Escuela de Jotas Pitillas Beire, la Asociación Amigos de la Jota de Huarte, también la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique de Tafalla, la Escuela de Jotas de Marcilla, como no podía ser de otra forma, la Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Tudela y la Escuela de Jotas de Cintruénigo. La entrada costará dos euros, como decimos el festival tendrá lugar el 18 de diciembre a las 6 y media de la tarde. Una persona resultaba herida de carácter leve tras sufrir la pasada madrugada una aparatosa salida de vía en la carretera Navarra 134 cerca de Lodosa. Hasta el lugar del suceso se trasladaban bomberos del Parque de Lodosa, equipo médico y también efectivos de la Policía Foral. Mañana llegan los donantes a Peralta, será entre las 5 y las 8 y media de la tarde. El autobús de los donantes se situará junto al Centro de Salud, también el jueves en horario de 5 a 8 y media y el viernes por la mañana de 9 y media a una. Solo se recibirá donantes con cita previa, para eso es necesario llamar al 848-420-573 o a través de la página web de Adona Navarra. Este sábado a las 3 y media en el campo de fútbol del Medianil de Lodosa tendrá lugar la presentación oficial de todas las categorías del club deportivo Lodosa. Se harán fotos por categoría y una foto general de grupo, después tendrá lugar el partido contra el Valtierrano. Además, también hablamos del campeonato de pádel, que va a tener lugar en Cadreita los días 3, 4 y 5 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas, se pueden hacer en la garita de las piscinas hasta el 1 de diciembre y la inscripción cuesta 10 euros por pareja. Además, también en esta localidad se va a celebrar un campeonato de fútbitos, será los días 6, 7 y 8 de diciembre. Las inscripciones en este caso se deben hacer en el Ayuntamiento, también hasta el 1 de diciembre y el precio por equipos de 100 euros. Recuérdame, el primer musical tributo a Coco a la película llega el próximo 3 de diciembre a Funes. El espectáculo se podrá ver en la Casa de Cultura de la localidad a las 5 de la tarde. Apenas quedan entradas, pero se pueden conseguir en taquilla o también a través de la página web habilitada por el Ayuntamiento de Funes para la venta de entradas. Cuestan 8 euros en venta anticipada, 10 en taquilla el mismo día del espectáculo. Siguen las actividades culturales en Falces. El próximo sábado tendrá lugar el último de los conciertos en homenaje a Pedro Iturralde cuando se ha cumplido un año de su fallecimiento. El concierto tendrá lugar a las 7 de la tarde de este sábado en el Centro Cívico que lleva su nombre y será, como decimos, un homenaje a este saxofonista a cargo de Pamplona Jazz. Además, en Falces, pero el domingo tendrá lugar un concierto de la coral Nuestra Señora de las Nieves. Será la 1 de la tarde también en el Centro Cívico. Nos vamos, gracias por habernos elegido un día más. No se olviden hoy el paraguas que va a seguir haciendo falta y mañana les esperamos de nuevo. Hasta entonces, adiós.